¡Ay, wey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Rumbero. ¡Ay, wey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Rumbero. ¡Ay, wey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Rumbero. ¡Ay, wey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Rumbero. ¡Ay, wey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Rumbero. Abusadora. Eres una abusadora, mujer tentadora, me vas a matar.